¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Coral Island. Chicos, seguimos aquí con Survilina, nuestra granjera, en el martes día 16 del otoño del primer año. En el último capítulo se nos bugueó este día, vamos a intentar repetirlo, espero que hoy funcione todo bien. Tenemos un cumpleaños, pero ya sabéis que estoy ignorando un poco ese tipo de eventos, al menos por ahora. Y no sé si aquí tenemos algo para recoger, no, todavía no, me raya bastante que salga el iconito ese. Pero bueno, vale, tenemos aquí algo para recolectar, algo para vender, vamos a pillar también un poco de chatarra, tenemos que seguir haciendo chatarra para construir unos edificios guays. Y esto para vender, hemos puesto muchos aspersores, tenemos ya esto casi listo. Así que venga, vamos manos a la obra, vamos a recolectar todo lo que tenemos por aquí para seguir haciendo dinero. A ver, vale, perfecto. Oye, bastante, arándanos, tal. Tenemos que plantar ahí una semilla que hemos perdido, perfecto. Lo que no me gusta demasiado es cómo lo tenemos organizado, porque no, o sea, esto de aquí, porque con los brutales estos no veo. Pero bueno, vale. Tres semillas, necesitamos plantar. Fijaos, solo tengo que regar esto de aquí. Y esto de aquí arriba. A ver. Esto, recolectamos también por aquí repolacha, uvas. Alguna semillita tenemos, creo, guardada para poder plantar, así que no hace falta que vayamos a comprar nada. Vale, creo que está todo recolectado. Si no, de todas formas, ahora echamos un vistazo. Vale, a ver, por aquí puede haber algo más. Yo creo que no, ¿eh? Está todo guay. Vale, vamos a vender esto y vamos a pillar más semillas. Vamos a ver. Tenemos bastantes cositas así para vender. Cebada me la guardo. Porque me va a hacer falta. Hemos cambiado también los cofres. Ya veis que tenemos cofres ahora un poco más chetines. Voy a dejar esto por aquí. Y vamos a pillar, por ejemplo, amaranto. ¿Por qué no? A lo mejor hay que pillar alguna semilla más, ¿eh? Vamos a ver. No te atasques aquí, hombre. Por favor. Madre mía. Ven. Los árboles estos grandes que nos dan frutos están guays, pero... Uf. No sé si tengo algo más por aquí, gente, para plantar. Debería haber algún hueco más que se me ha hecho verlo antes, pero... Ahora mismo no lo encuentro. Lo mismo cuando volvamos lo veo. A ver, animales, chicos. Vamos a ver cómo están. Tenemos también nuestra construcción y todo eso un poco abandonada. Y tenemos que ir también a ver cómo va la mejora que hemos comprado de los productos animales. Es verdad. Estamos construyendo un silo y un molino, así que ni tan mal. Vendemos esto, esto y esto. Esto se guarda por aquí y... ¿Podemos hacer más plata? Es posible, ¿no? ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 5.000. Podríamos hacer alguna mejora. Podríamos hacer alguna mejora, quizá. La del hacha. La del pico, perdón. Os seguimos ahorrando. Mira, ahí había otra cosita. Una alcachofa más. Vale, pues ya tenemos todo. Y ahora hay que decidir. Hay que decidir qué hacemos. Bueno, tenemos aquí varios cofres. Que de momento no voy a ir a hacer nada con ellos. Y vamos a aguantar un poco el tirón. ¿Estaría bien hacer alguna mejora? Pues no lo sé. Venga, vamos a hacer la mejora, chicos. No más nada. Vale, necesitamos alga kelp normal. Alga kelp normal. No sé qué hora es. Son las 11. Buena hora para entrar aquí y procesar esa mejora. Y hacer la mejora del pico. Mejorar herramientas. Vamos a mejorar el pico a calidad... Plata. Regresa en un par de días. No hay problema. Regresaremos en un par de días. ¿Puedes hacer el tiempo más lento en ajustes? Anda, no lo sabía. Pero bueno, yo creo que está bien como está. Tampoco necesito más días. Así... O sea, más tiempo. Así nos hunde. A ver, ¿esto qué pasa? Objeto mejorado. Eno de nivel 1. A ver, lo mismo ahora con esto conseguimos alguna cosilla extra, ¿eh? Bueno, pues vamos a guardar la madera y nos vamos a ir al fondo marino. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Hemos avanzado bastante. Hemos desbloqueado nuevas zonas aquí en el fondo marino. Y tenemos que seguir, gente. Tenemos que seguir porque creo que es interesante seguir desbloqueando áreas. Vale, aquí estamos. Tenemos algas, como veis, de calidad plata. Aquí lo que hay que hacer es, creo que, desbloquear una... Solo había una que desbloquear, ¿no? Una... Una... Un cacharrito de esos que aparecen ahí extraños. O los dos. Sí, aquí está esto cerrado. Así que tiene que aparecer por aquí. Sí. Luego tenemos toda esa zona de ahí arriba que también tenemos que seguir desbloqueando cosas. Vale, tenemos uno. Voy a seguir por aquí. Me gustaría desbloquear bastante hoy. Vale, eso se está desbloqueando ya. Perfecto. Vamos a ver si por aquí aparece el que nos falta. Muy bien. Ahí está el que nos falta. Vale, hemos abierto aquí algo. O sea, hemos tirado aquí el cacharro ese. No sé qué hemos conseguido exactamente con esto. Voy a dejar aquí el ancla. Y por aquí ahora podremos avanzar. Si no me equivoco se nos va a abrir esta zona de aquí. Ah, pues no. No se ha abierto, gente. Qué cosa esta, ¿no? Bueno, pues hemos desbloqueado todo esto y ese pasadizo no se ha abierto. Curioso. Curioso cuanto menos. Curioso cuanto menos. Vale. Habrá que echar un vistacillo por aquí. No sé si esta zona ya está desbloqueada. Esta zona está desbloqueada al 100%. Y nos queda hasta de aquí abajo. Pero no me parece que sea ese el sitio al que tenemos que ir. Es curioso, ¿no? A ver, ¿por aquí abajo hay algo? Quizá, ¿no? Quizá, ¿no? Lo que me queda claro es que hay una zona aquí en la zona inferior que no hemos desbloqueado todavía. Donde tiene que estar lo que nos falta. Vale, mirad. Aquí está cerrado el paso. Y aquí también. Por ahí arriba ya lo abrimos todo. Solo me queda el área final. Creo que solo me queda la parte de donde estábamos. Creo. Es que me ha sorprendido que no se nos haya desbloqueado esa zona. Seguir la raíz retirada. ¿Qué quiere decir eso? Vale, tenemos aquí uno. Vale. 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 ¿Te da tiempo a consumir el adveritivo este? Sí. Vale. 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 Y ahora me faltaría solo este. ¡Hombre! ¡Doc Noir! Muchísimas gracias por ese raid de tres participantes. ¿Qué tal en el directo? ¿Cómo te ha ido? Bueno, ahora te pregunto porque seguramente todavía no me estás viendo. Y ahora cuando te vea por aquí te doy las gracias y te pregunto. Vale. A ver. Vamos a hacernos algún aperitivito de buceo. Siendo la hora que es, me voy a tomar solo uno y vamos viendo. Vaya historia, eh. No sé qué me puede quedar aquí del fondo marino por limpiar. Es un poco raro esto. Todo bien. Jugué un poco de Resident Evil 3. Corté porque tengo que hacer una cosa de trabajo. Y después pasaré un tiempo con mi novia. Muy bien. Muy bien. Así tienen que ser las cosas. Hay tiempo de todo. Y el tiempo para descansar también es importante. No solamente el tiempo de trabajo, eh. Pero bueno. Espero que lo hayáis pasado bien con mi amigo Doc Noir. Y ahora aquí pues vamos a echar un ratito con Survilina la granjera. Una granjera inigualable, eh. Una granjera de las buenas, buenas, buenas. Vale, vamos a ver. Podemos guardar aquí algas que nos han sobrado. Podemos guardar aquí. No, esto no. Perdón. Sescas. Muy buenas. Muy buenas. Muchas gracias por ese follow. Muchísimas gracias. No sé qué he hecho. Creo que la he liado con algo. He guardado aquí algo que no tenía que guardar o algo así. Ah, no. El fósil. Que no lo veía. Como tenemos en su lugar el... Este es el lugar del pico, ¿vale? Que lo estamos mejorando. Entonces, claro, me ha descolocado ahí un poquillo. Vale, vamos a dormir. A ver si para mañana ya se nos han construido el silo y el molino. Que lo teníamos ahí pendiente. Vale, los que no podéis participar en el chat y que le dais al follow es porque en su momento tuvimos un ataque de bots. Y puse simplemente que hay que darle a follow para poder comentar en el chat, ¿vale? Para nuestro corazón, survilina. Llevo mucho tiempo sin saber nada de ti, corazón. Te echamos mucho de menos. Tu padre ha dicho que la granja va muy bien. Qué buenas noticias. Estamos todos muy orgullosos de ti. Te he hecho unas galletas ayer. Espero que aún estén ricas. Los gatitos y Ashley están bien. Acabamos llamando a uno de ellos sandalia porque se negaba a dormirse sin mi sandalia al lado. Tu abuelo y yo volvemos a ser abuelos felices y ocupados. Vale, me han dado galletas. Muy importante. Yo las cuidaré con cariño. Vale, voy a pillar semillas ya directamente. Vamos a pillar también regadera, lo de la leche, 3 de heno. Y las semillas que tenemos por ahí, aunque no sean muchas, también me las llevo. Vamos a hacer una cosa. Colocamos esto así y así puedo ir recolectando y plantando a la vez. Que creo que puede estar bien. ¿Ya hiciste lo de la tortuga que quería leche? Sí, lo hice hace unas semanas. Y nos ha desbloqueado zona y con eso pues ya hemos llegado hasta donde estamos ahora en el fondo marino. Pero no sé. Hay algo todavía que falla porque nos falta algo y no sé el qué. Porque tenemos la misión que pone seguir la raíz retirada. No sé qué quiere decir eso. No sé si es que falta. Ya sabéis que el juego está en early access y quizá es contenido que todavía no está. Es posible. No estoy seguro al 100%, pero puede ser que no, ni siquiera podamos. Bueno, ya tenemos molino. Lo estoy viendo ahí de reojillo. Vale, no tengo más espacio para el inventario. Bueno. No pasa nada, ¿eh? Voy a regar aquí. ¿Qué es lo que queda por regar? Todo lo demás menos esto. Y esto de aquí se ha regado. Así que... ¿Aquí abajo también? No, aquí abajo, ¿veis? También falta esto. Vale, todo regado. Ahora sí vamos a vender toda nuestra cosecha de hoy. Podemos guardar también aquí ya la regadera, que no la necesitamos. Para nada, creo yo. Y recolectamos lo que nos queda por recolectar. Que es solamente estos poquitos arándanos que se nos han quedado ahí un poco en el tintero. Vale. Cebada. Vamos a ver si podemos pillar más cebada. Tenemos seis. Vamos a hacer cinco de cebada. A ver qué pasa con esto. El molino se supone que... Ah, el molino no hace cebada. Lo que transforma es hierba en heno. Pues eso no me lo esperaba. Vale, esto lo pillamos. Vamos a ver. Aquí qué pasa. ¿Cómo metemos ahí la cebada, gente? En el silo. ¿Podré interactuar aquí con esto o algo? Pues no lo sé, ¿eh? Es un poco extraño esto. Vale. No tengo ganas de seguirles dando de comer a mano, ¿eh? Pero... Seguramente a fin de año el juego esté listo. Es probable porque la verdad que tiene bastante contenido ya. No es un juego que tú digas que está en Early Access y le falta mucho. Esto no lo entiendo, ¿eh? Vale, vamos a probar una cosa. Voy a pillar diez de esto. A ver qué podemos hacer con la fibra esta. Vale. Diez se va a convertir en esto. No lo entiendo lo del heno, gente. O sea, no... Ah... Lo que vaya haciendo aquí es lo que se va guardando ahí, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Vale, si es así, ahora comprendo todo. Lo que me fastidia un poco. A ver, vamos a llenarlo. Se ha bugueado, gente. ¿Es posible que esto se me haya bugueado? Ah, no. Es que no lo he pillado. Perdón. Vale. Ya está todo ahí. A ver ahora si con eso... A ver qué ocurre, ¿no? Con eso. Porque no lo tengo nada, nada, nada claro. Vale, rosa. Miel de tulipán. Miel de tulipán. Aquí me pone ahora 150. ¿Y aquí qué pone? 150. Bueno, pues eso era, gente. Lo que había que hacer. Así se llena. Bueno es saberlo, ¿eh? Pues nada. Yo creo que nos podemos ir directamente a hacer nuestras cosas, ¿no? Nos podemos ir aquí y podemos ver qué ocurre. A ver si conseguimos desbloquear más área. Necesito más plata, pero no pasa nada. Si saco las vacas fuera, ¿cómo se hace eso? No sé si se puede. Porque no puedo abrir las puertas. Es un poco raro eso, pero no puedo. Vale, vamos a seguir por aquí. Que es lo que estábamos desbloqueando ahora. Que es la última zona. Que me quedaba por hacer. Y tendremos que repasar todo el área. Porque es que no sé dónde puede estar todo lo que nos falta, ¿eh? Vale, ya está. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Vamos a ir. vale, perfecto se supone que con esto curamos lo que nos quedaba del fondo marino con la campana que campana la campana de la de la cacharra esta pues eso lo tenemos que probar bueno, si os fijáis aquí hay un área que no podemos hacer absolutamente nada y eso me intuyo yo que es porque todavía no está hecho Starlet Town bueno, hemos limpiado toda esta zona vale, voy a salir y voy a entrar desde el principio voy a salir y voy a entrar desde la zona inicial restauramos la ubicación de entrada y a ver que encontramos por aquí vamos a ir repasando áreas en esta zona inicial no nos dejamos nada vale además aprovechamos y pillamos algas kelp de calidad plata o sea, de calidad cobre que nos hacían falta alguna para seguir mejorando nuestra situación a ver igual por aquí no es seguramente no sea por aquí era por aquí abajo puede ser, ¿no? que fuese por aquí vale, aquí hay como una casa en la que no podemos entrar por aquí está la bajada a la zona más profunda esta era la zona nueva voy a dejar aquí el cacharrín mirad este todavía no lo hemos desbloqueado ¿lo veis ahí? que tiene como un algo ahí estaba, ¿eh? que gañan tenemos esto sin curar no sé si por aquí hay alguna cosa que se pueda abrir esto de aquí se puede quitar si si no sé si no 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 Vale, hemos quitado esto Andando, mirad Por aquí podemos movernos Vale, esta zona No la teníamos abierta Y aquí seguramente Mirad, hay un pez gigante Que no nos aporta gran cosa Pero ahí está Y esta es la zona que se une con Donde ya estábamos Bueno, pues tenemos un área para limpiar Vamos a intentar limpiar Todas las áreas que se pueda ahora O sea, que la clave estaba ahí Perfecto Ya sabía yo que algo nos habíamos dejado Eso estaba claro Con esto que hagamos Ya limpiamos todo el fondo O sea que Un poco de broma Ese pez seguramente En el juego original Nos... O sea, en el juego final Perdón Nos pedirán Algo Estoy convencido Nos dirá Oye, dame Yo que sé Un huevo de calidad Superpro O dame O dame O dame Cualquier cosa Vale, pues esa ya está abierta Eso nos abrirá Nos abrirá aquella zona Voy a dejar aquí el ancla Porque no sé si me va a dar tiempo A hacer todo Pero lo que dé tiempo Pues dio Eso debería habernos abierto Una zona que no tenemos Este juego es como Estario Valley Es un juego de granja Vale Es un juego Parecido Animal Crossing Una cosa así Tenemos que ir consiguiendo recursos Ir mejorando al personaje Las herramientas que tiene Tenemos que hacer nuestro cultivo Y además tiene esta parte Que es el fondo marino En el que, bueno Pues pasan cosas Hay sirenas y tal Lo que pasa que No está completo el juego ¿Vale? Está en Early Access Y entonces le faltan cosas Lo que no sé Es donde está La campanita esa que nos falta Aquí, mira Bueno, pues yo no voy a ponerme A limpiar basura ya En plan aquí a raudales Aunque hay mucha Vamos a hacer solamente Lo que nos pide el juego Vale, ¿dónde te vas? ¿Dónde te atascas? Aquí Vamos justos de tiempo No sé si nos va a dar tiempo A verlo Va a estar justo esto Así es No sé si nos va a tener No sé si es Es que vamos a tener Subtitulado bueno me han echado me han echado tendremos que venir mañana a ver que es lo que conseguimos ahí porque tendría que abrirse la nueva zona mañana y tal vale tenemos un lingotito de plata más no sé esto de la llamar a los animales al exterior no me deja pulsarle ahora pero me imagino que es porque tiene que ser de día vale 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 mañana lo hacemos está claro no no esto no esto no esto va aquí vale como tenemos que ir a por el hacha vamos a llevarnos todo esto para procesarlo nos lo llevaremos mañana y bueno gente pues nada hasta aquí el capítulo de hoy lo dejamos ya por aquí que llevamos tiempo de sobra espero que os haya gustado si es así como siempre dadle al like y mañana nos vemos con más chao chau 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 Gracias por ver el video.